Tengo algunas preguntas que hacerle, profesor. ¡Qué sorpresa! Se rumorea que Newt Scamander se dirige a París. Sé que está trabajando a sus órdenes. ¿Tiene algo que decir al respecto, Dumbledore? Si hubiese tenido el honor de instruir a Newt, sabría que obedecer órdenes no es lo suyo. Ha llegado el momento, Newt. De elegir de qué lado estás. ¿De ibas? No, nos vamos. Fantástico. No puedo actuar contra Grindelwald. Tienes que ser tú. No puedo actuar contra Grindelwald. No puedo actuar contra Grindelwald. ¡Suscríbete!